¿Cómo era la tabla al final? Ingreso de explotación Gasto de explotación que esto me va a ocupar un montón en este ejercicio, lo estoy viendo Beneficios antes de impuestos digo de intereses e impuestos Luego van los gastos financieros y los ingresos financieros Esto nos va a ocupar mucho Y esto da el beneficio antes de impuestos No Luego va ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios Beneficio antes de tasas Y luego va el impuesto sobre sociedades Por nada Venta de mercadería 500.000 Eso es ingreso de explotación Compra de mercadería Gasto de explotación Soler y salario 90.000 Más gastos Y yo y yo No voy a ganar dinero yo ¿Qué? ¿Cómo desordenado? Ah bueno que Vale Compro mercadería ¿O es un gasto? Menos 300.000 Reparación Menos 9.000 Tú has dicho que lo pongamos Extraordinario ¿No? Sí Por aquí Suerdo 90.000 Sí Lo suerdo 90.000 Y la seguridad social También Menos 30.000 Amortización También Un gasto Uh Sí Facturación por venta Menos más Ingresos Consumo de agua y luz Trenbil Gasto El banco Bueno Mil euros En concepto de interés O sea que nos dieron Mil euros Eso es Ingresos financieros Son muy raros Más mil La inundación Destruye equipo informático 15.000 euros Eso lo que ponen Gastos extraordinarios Los intereses De un préstamo A corto plazo De dinero A 10.000 Eso es Gastos financieros Porque son De interés De un banco ¿Qué? No ¿Cuál? ¿Aquí? No, no, no Ni de broma No Los impuestos Te los cobra el gobierno Entonces Esto da 500.000 A mí no me da eso 447 Me da mil 53 Ahora estos dos 44.000 Me quedan 20.000 El impuesto ¿Cuánto? Sí, claro que te dice Beneficios del 25% Sería 25% A 20.000 Que son 5.000 Y luego Para calcular Rentabilidad económica Y financiera Me tienen que dar datos Por ejemplo Me dicen Calcula la rentabilidad económica Si el activo total De la empresa Es 360.000 ¿Cuánto era el resultado? 15.000 Vamos a ver ¿Y la rentabilidad económica ¿Qué era? Era el byte Activo total Activo total Activo total Activo total Entonces en el enunciado Se fija y me dan el activo Porque si no No lo podría hacer Sería 53.000 Partido Lo que me dan ahí 300 de centavos Y la rentabilidad financiera No la puedo calcular Porque no me dan el pasivo ¿Vale? No lo 190 voten ¿Francesió La rentabilidad sin El No lo databando ¿Cuánto